Hola hola amigas bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a presentar un pequeño cambio que estuve haciendo en esta área del comedor donde está este muro voy a estar quitando esa repisa que tengo y voy a estar colocando un mueblecito pequeño desde hace tiempo yo quería encontrar un mueblecito más o menos parecido a este que sirven para poner pues algunas tazas o platitos como forma de decoración yo tengo unos platitos y unas tacitas y ya no quería tenerlos guardados quería pues poder poder ponerlos en algún tipo de repisa y bueno por fin encontré una el mueblecito repisita que yo compré pues es algo pequeña pero yo no la compré ya pintada la compré así en madera natural el muchacho que me la vendió la verdad me la dejó en 200 pesos siento que estuvo muy muy económico el precio y bueno como yo tenía esta pintura blanca decidí pintarlo en blanco la verdad al principio estaba algo indecisa si pintarla o no pero pues siempre si decidí pintarla como les digo pues es algo pequeño el mueblecito pero la idea que yo tenía era solamente para poner mis cuatro platitos y tazas de cerámica que me gustan mucho pero no tenía dónde ponerlos o dónde como que exhibirlos para que pues ya no estuvieran guardados así que entonces encontré este mueblecito y me di a la tarea de pintarlo le di dos manos de pintura obviamente primero de una mano y después deje secar bien para poder aplicar la segunda mano de pintura esta pintura pues yo ya la tenía entonces en ese aspecto pues me estuve gastando en comprar la pintura así ya se veía el mueblecito pintado la verdad es que me gustó mucho como se veía ya así en color blanco siento que resaltó mucho y bueno se acercaba más a la idea que yo tenía porque las imágenes que yo les mostré pues la mayoría de estos mueblecitos son así en color blanco bueno ya después quité pues la repisita que estaba y también el reloj y puse unos clavitos para poder atorar así este mueblecito y y y y y y y y y Bueno y ahora sí la parte más divertida pues fue cuando ya empecé a colocar aquí los platitos y las tacitas que yo les mencioné que son pues los que principalmente quería colocar aquí en este mueblecito. Justamente cupieron los platitos, de hecho cuando compré el mueble sentía que probablemente no iban a caber pero sí cupieron. Este juego de tazas y de platos hace mucho tiempo que los tengo pero como yo en la cocina no tengo repisas pues no tenía dónde exhibirlos o dónde ponerlos pues para más que nada decorar. Entonces por eso es que me dieron muchas ganas de tener un mueblecito como estos aparte de que siento que este tipo de muebles son así como tipo vintage también. Entonces este estilo ustedes saben que a mí me gusta mucho y por fin cumplí este deseo de poner algo bonito en esta parte del comedor. Miren todo lo que voy a colocar aquí a modo de decoración ya lo tenía, no gasté absolutamente nada en decoración. Y como ustedes saben no pueden faltar las plantitas naturales aquí en mi casa, en mi decoración así que en esta teterita que yo la tenía ya igual arrumbada por ahí. Estoy poniendo esta plantita teléfono en agua y de verdad siento que el toque verde de las plantas realza muchísimo, muchísimo cualquier espacio de nuestro hogar. ¡Gracias! 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 Aquí estaba viendo cómo acomodaba mejor las cosas, algunas las muevo, las pongo arriba o abajo para tener una mejor distribución o en la forma en que me guste más y que pues se vea bonito, que se acerque mucho pues a lo que yo quería ver en esta repisita o en este mueblecito, pero por fin encontré cómo quería que se viera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!